y y un nuevo video chavéis de menos esta presentación bueno, hace mucho que no he subido un video hace 3 meses bueno sin palabras, la verdad lo bien que está yendo este canal sin que esté subiendo videos, no he subido videos bueno, pues razones razones de tiempo y razones de trabajos que he estado bastantes días enfermo y bueno, eso, que no he subido un video pero literalmente hace 3 meses teníamos 300 algo suscriptores y ahora tenemos 927 así que la verdad es que me impresiona demasiado como estamos creciendo sabía que creceríamos tarde y temprano y sabía que íbamos a crecer de aquí poco pero no tanto o sea, lo que me heis dado estos últimos meses ha sido increíble no sé cómo agradeceroslo pero bueno, es que literalmente el video más famoso que tengo es de 70.000 70.000 misas de acciones o sea, vosotros no sabéis lo que es eso y para mí es todo compartirme el canal con vosotros espero que os lo sigáis pasando bien y bueno, como hacía bastante que no subía ningún video pues he decidido pues volver a subir un video, ¿no? ¿por qué no? y bueno, pues como hacía bastante también que no subía funnel pues he dicho bueno pues que el video sea de funnel, ¿no? así que bueno vamos a probar esta nueva pistola inteligente que han sacado en nuestra actualización literalmente me acabo de conectar así que no sé si me irá bien o me irá mal hola o sea hace como que apuntas se recargan como unas cosas y luego cuando le das al botón de disparar es como que te lo dispara pues está muy roto o no, claro no, claro porque si se esconde ahí detrás no lo puedo dar, claro va a ser que yo lo haga así ah, vale que puedes disparar tú de por sí vale entonces sí que está roto, gente ya está muy roto esta pistola yo creo que va a ser meta aunque al no disparar tan rápido ni disparar automáticamente no sé si se va a llevar tanto en el en el competitivo pero igualmente está hola gracias e igualmente está bastante rota me gusta bastante aunque creo que no para llevarlas en su fusil creo que renta en su fusil y por eso no se va a llevar tanto tanto en el el competitivo pero bueno vamos a hacernos unas partiditas em así que bueno gracias em donde hay gente la verdad es que no quiero ir muy cerca de la gente porque lo que quiero es probar la nueva pistola que es nueva la quiero probar con vosotros entonces estar con gente no es muy adecuado para probar una pistola de lejos lo adecuado sería estar lejos de la gente pero bueno igualmente no sé cómo sobrevivido a eso gente llamarme loco pero no sé y llamarme loquito tengo tres kills la verdad es que llevo menos de las que me esperaba o sea que llevaba cuatro pero bueno donde estáis me pregunta es gente si no apunto ¿qué pasa? porque en teoría si es una pista automática tiene que dar todas las balas aunque no apunte bueno gente si no apuntas no das las balas pero bueno se se acabará compensando ¿no? espérame esperemos que se acabe compensando esto de que si no apuntes no es las balas porque si no vale no han quitado la pistola que era algo que no sabía si la iban a quitar o no porque como ahora ya ahora otra pistola no no la han quitado le han puesto más al monte lo que ya tenía los bots por la madre mía madre mía madre mía el aimbot de los bots es que tienen más albos que yo casi es que madre mía voy a apuntar ahí para después coger la cosa esa vamos a pillar la bóveda y todo eso es que madre mía el aimbot de los bots vamos a seguir disparando mucho más pero es que no porque no me vieron tío abrimos esto que nos den minis y nos vamos voy a tener que pasar por los randoms esos no sé o me den el aire el bot bueno bueno la pistola me ha sorprendido pensaba que iba a ser peor lo que no me gusta es que si no apunta no le das todas las balas y por lo que me he fijado hace como un movimiento raro y por lo que me he fijado hace como un movimiento raro ¿no? mira ah no antes hacía como una vuelta no sé por qué bueno no sé no sé gente es raro es raro esta pistola no va a ser fácil aprender a usarla no va a ser nada fácil en verdad aprender a usarla estoy mirando si sigue viendo alguien pero creo que ya no creo que ya no hay nadie así que me voy a ir necesitaría cargarme a alguien que tenga bastantes mates de lejos con la pistola lo que creo que no da headshots porque todas las veces que lo hemos probado ninguna da headshot creo creo es imposible dar de lejos con ella es imposible dar de lejos con ella me da facilísimo si llevas pistolas bastante shishipart y de lejos eh tipo para ir de lejos tendrías que llevar esto y hacerle es que no sé dónde está me da igual la tormenta me da igual la tormenta si tú le consigues a mediana distancia pero es que a mediana distancia tampoco qué susto si, si, curate me la quitaría eh pero no me la voy a quitar porque quiero quiero probarla que si, curate te gusta No No me acordaba que no le podía disparar con la pistola 5 de vida Bueno, creo que hemos probado la pistola Bastante decente No me ha sorprendido Tampoco me ha Tampoco me ha gustado Pero No me ha desgustado Ni la odio ni la quiero Creo que voy a seguir llevando la pistola normal Así que bueno, espero que os haya encantado Este vídeo, darle un fuertísimo Apoyo, ya que estamos a punto ya De los mil suscriptores Y bueno, hasta la próxima Baby